Sigue la polémica en el seno de la Unión Sindical Oreda Uso luego de las declaraciones del presidente de Ecopetrol Felipe Bayón en el sentido de que directivos de ese sindicato en la industria del petróleo son accionistas de la compañía. En las últimas horas se conoció un registro de video en el que se muestra al presidente de la agremiación sindical Edwin Palma sugiriendo en una asamblea de delegados en noviembre de 2019 la compra de acciones de Ecopetrol. Cuando entramos a la puerta de la asamblea de Ecopetrol, los directivos no sabían qué hacer con nosotros. Claro, porque a usted no le puede negar la palabra. El acceso a la información. Hay unas normas que protegen eso. Entonces, nosotros consideramos como táctica, como táctica, ojo, no para llenarnos de plata. Yo no tengo acciones. No para llenarnos de plata. Comprar el más mínimo paquete. ¿Para qué? Para ir tres minutos. Una vez conocido el video en las noticias, consultó al presidente de la Uso y en respuesta, en un corto chat, dejó sentado que esa sigue siendo su posición. Si tuviéramos cada uno tres minutos, por veinte y diez, serían sesenta minutos. En una asamblea que está realizada nacionalmente, entre todos los trabajadores, tendríamos la posibilidad de hacer denuncias a la lata, denunciar todo lo que queremos denunciar. Pero esto para que quede claro que hay dos posturas en el interior, pero insisto, no lo vamos a discutir aquí, no vamos a proponizar el tema. La que propuso Ariel, aquí la compañera de Lucía también dijo, yo soy accionista de Ecopetrol, por eso creo que tampoco vamos a hacer juicios de ese tipo. Y creo que valdría la pena que se llevara la duda, miráramos si eso es bueno, si es malo, profundizáramos y más adelante, después de la otra asamblea, consideráramos. Ese tema ni siquiera vamos a discutir entre otras juntas, solamente quería hacer esa precisión. Este informativo conoció desde un comunicado del abuso, que fija una posición contraria a la de un Palma y César Loza, que se han mostrado a favor de ser accionistas. Gracias.